¿Qué pasa si el bosque pudiera poner en riesgo a los bosques? ¿Qué pasa si el bosque pudiera poner en riesgo a los bosques? Que ya nos habían anticipado esto, pero los índices de peligrosidad de incendio que se pronostican son realmente altos, con lo cual va a haber muchísimo más riesgo de comienzo de incendios, ya sea por razones humanas o por razones naturales, como son rayos, que muchas veces son los que inician un incendio. Y hay veces que los incendios provocados por rayos nos explicaban que en el momento del rayo muchas veces llueve y el fuego parece apagarse y posteriormente a la semana, a los 10 días, aparece un foco de la nada que se había originado en el rayo. Hoy tenemos disponibles con la tecnología que hay un sistema de detección de focos de calor, sistema satelital de detección de focos de calor, que serían focos de incendio, de tormentas con rayos también. Y toda la tecnología que hace al pronóstico de las temperaturas y de las condiciones que pueden aparecer, producto de la temporada en que se vive, las condiciones climáticas. Y en esta situación distinta que tenemos este año, donde rápidamente la curva de riesgo se acerca al máximo histórico, con un verano muy caluroso, de pocas precipitaciones que se prevén, bueno, sabemos que los riesgos van a ser altos y es por eso que es esta reunión, para coordinar entre todos cómo se trabaja, esto tiene que ver, cómo se trabaja es la detección temprana o el abordaje temprano de una emergencia, que tiene que ver muchas veces, si ocurre el día de semana no hay problema, el problema es cuando ocurren los fines de semana, donde no todos están disponibles, entonces, bueno, tener las guardias mínimas y los protocolos de actuación cuando esto ocurra. La tecnología, hoy lo muestra el plan provincial de manejo del fuego, son ellos los que estaban exponiendo, también trabajando en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, que tenemos acá, el Plan Nacional de Manejo del Fuego también tiene su sede aquí en nuestra zona. Provincia tiene distintos puntos en distintos lugares de la provincia, que tienen que ver con lugares estratégicos que ellos deciden, de acuerdo a la peligrosidad y a la factibilidad después de accesibilidad a los mismos. Hay todo un sistema que está funcionando y en alerta para la detección de los incendios. Sí, tiene que ver primero con la conciencia que tenemos que tener cada uno de nosotros cuando vamos a estos lugares, ya sea a la Z, ya sea al Parque Nacional o cualquier otro lugar aquí en nuestra región, la atención del cuidado que tenemos que tener cada vez que se enciende fuego. Y esto, aunque parezca redundante, apagar con mucha agua el fuego después de que uno se retira del fogón, es fundamental. Y esto hace a la conciencia de cada uno. Después hay, que esto se hace normalmente, no tengo en este momento el dato exacto, cómo se ha avanzado lo que lo hemos hecho otros años con Gendarmería para patrullas en las zonas de las forestaciones. Y se sigue trabajando con un grupo ya reducido por cuestiones presupuestarias, pero seguimos avanzando con el tema de la limpieza de los bosques comunales, esto es el retiro de todo el material seco que cae producto después de las podas.